Hola a todos, aquí 322-080, continuamos con el Den Ring, estamos en esta zona de aquí, en el recinto de los Mausolegos. Vamos a intentar llegar al aboguito de aquí, siempre por estas zonas hay un jefe. Entonces vamos a subirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De ti como te pille bien que te da. ¡Me echan brufla! Estoy escuchando a un bicho bueno. Ahí lo vemos. Me cojo la poción, me la vego... Podría haber aguantado un poco, porque me da bastante. Ahí tenemos un boss. Vámonos, 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 vámonos... No te llevo conmigo, vámonos... Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. No puedo ver si enfrentarme directamente con una llana. ¿Me tomo una producción o me enfrento directamente? No sé qué haces con esto. Bueno, vamos a... No, tengo 8. Tomo una. Invocamos. Vale, vale, vale. Que se quita bastante. Que quita la mitad, pero... No se quita bastante. No lo veo tan fácil. Me parece que voy a tener que acabar con ellos uno a uno. No, 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 no. No, no, no. Bueno, vamos a probar de irnos. No, 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 no. Me parece que voy a dejar que voy a dejar un gajo. Gracias por ver el video. Para todos los aviones de la máscara. A nosotros encontramos a la de una de las razas. Esa es una un gajo de las razas. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡He muerto! ¡Me ha costado! ¡Pero me ha atado! ¡Pero me ha atado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No está mal! ¡Ya hemos hecho esta zona de por aquí! ¡De acuerdo! Y espero que os haya gustado esta lucha que hemos tenido hoy. Un placer estar con todos vosotros aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!